Bueno, así son los días cuando termina el San Anfan, cuando termina una jornada, porque estos vuelven todos mañana, se van para la casa en avión, y son filas y filas de aviones que salen, sí, para allá sigue, hay dos pistas y los aviones despegan simultáneamente, de las dos pistas. 172, con flotadores, un Bonanza, un Archer, sí, y la fila sigue para allá, se me está acabando la batería acá, ahora sí que en cualquier momento, vamos a cortar transmisiones, el rojito es un RB7, o no, un RB4, es un RB4, parece más chico que el del Hernán, ahí van 182, viene más, a por la otra pista, es un Piper Malibú, viraje al tiro a la izquierda, que nadie me espera aquí, otro Cherokee, antes de un Archer, y ahora viene, un Navajo, Kiner despegando, rápido, un RB, un Navajo, o un Chieftain, uno de esos dos, un Baron, viene un Aerocomander, despegando ahí un RB, así parece, un RB4, o RB2, cuántas son esas, son chiquititas, ahí están todos los que uno no conoce, que nunca ha visto acá, maneras de aviones, si, y ahora va un, un Tiger, un Grumann Tiger, y acá van dos, un Bonanza, y de arriba, un RB, y aquí tenemos un Piper, ese es un, Piper Apache, ese, un Cherokee 140, un RB, mmm, despegando en Bonanza, aquí, para toda la tarde quedarse viendo aviones, un Piper Seminol, despegando, un 172, y allá, un Pochoco a ver, un Pochoco, no sé qué es lo que es, un RB1 de ese, terrible chico, a ver cuál despegó ahí, ah, despegó un Bulldog, mira, británico, acá, un RB, ah, qué bonito, un Jack, un Jack 52, ahí va otro Jack, despegando, despegando, RB, hay harto RB, Jack 52, el Hernán es famoso aquí, y ahora despegando, un Aero Commander, de lo antiguo, y arriba, que avioncito ese, no lo cacho, ese no lo cacho, me castigo, un Navion, un Navion, un 182, un Cerna 3, 340, un Maule, que bella, Bonanza, despegando ahora, ah, un B25, el B25 Mitchell, el Panchito, puta cabrón, no lo vamos a poder grabar, es que se me acabó la batería, vamos a ir con la otra cámara, vamos a tener que usar la otra, no pero, todavía tiene que llegar allá al Cabezal, porque es la media fila, déjame que se me descargue completa, el B25 Panchito, el B25 Mitchell, de los que tuvo la Fuerza Aérea, que ahora no quedan ni un, ni un pedazo de ruedas, de los tantos que tuvo, de los tantos que tuvo, bueno, se me enrede la lengua, 182, ahí va un Cherokee, o un Archer, va un Archer, y en la fila, 182, un Grumman Tiger, un RB10, a ver, si, un RB10, y allá, un RB raro, chiquitito, cual más viene acá, un 210, ah no, un 182, Skyland, me castigo, no, no es que no los veo, y por la pista, corriendo otro, ahí va, el Papa Zulu Charlie, ah no, un 150, se parece, y ahora acá, un Grumman, a ver, a donde ve, que más viene ahí, un 82, ah, un Lake, un RB8, como el del Fernando, allá viene un Lake, en Villarrica, un Lake, ahí en Villarrica, vimos uno una vez, si, despegando serna, Conquest, turbina, Twin, y allá, un Pochoco, otro de esos mismos, como que no se cual es, otro Maule, allá viene un Cirrus, detrás del Cero de Hollywood, como dijo el Fernando, un Cirrus, esto es como ir a toda la, el domingo, en la tarde, un Arrow, ahí va un Bonanza, si, son así los Bonanza, son bellos, que tenemos allá, un Pochoco saliendo, eh, un Pochoco raro ese, parece un Grumman, le pone bueno, un Escarpado, 182 por doquier, un J3, despegando ahora un Muni, un Muni Bravo, de los nuevos, ahí va un Sueco, eh, si, es un avión Sueco, de instrucción, Safari creo que se llama, a ver cual va, un Waco, donde va, no lo pido, ahí está, un Waco, iPlane, I'm sorry, que hermoso sonido, aquí va un RB, un RB, un RB4 eso, no, allá, un Tiger, Grumman, va a despegar el 25, vamos Cabro, que aguante la batería, a 10 aviones, a 10 aviones, bueno están despegando las dos, ese es un Sueco, no se cual es, ahí van dos junto, el Pochoco Rojo, que no sabemos que es, un antiguo, y ese es un, un RB, miren que lindo un, 180, o 185, hermoso, como todos los aviones que hay aquí, como yo, un Commander, miren, ahí va, el Bonanza, y acá va, el Navajo, miren un Cardinal, muy lindo, Serna Cardinal, 177, Serna 182, como estará en esa, esa torre de control? están acostumbrados, le deben decir despeguen, a discreción, como estarían en Chile, haciendo corte, así, los enanitos en la cabeza, estarían tirados en el suelo, así, después no nos van a pescar, hermano, están peleando, no, pero con respeto, un buen, un varón, un varón, un varón, bonanza ya, y eso, acá hay una pista, atrás de nosotros, que no la vemos, que son de puro avión, extra liviano, que también están despegando, pero eso están, como despegando, y haciendo circuitos, ¿cierto, Romy? Romy tomando su lemonade, que la rellenamos por 3 dólares, ¿cuál va a ir? el commander, a ver, aquí nos podemos quedar, hasta la noche, hay, 10 mil aviones, mañana nos quedamos, al show de noche, la Romy va a transmitir en vivo, el cargador, pero ya cerraron el estampo, ¿no? no, para que puedas cargar la batería, ah, ya, linda ella, ahí va el Apache, Piper Apache, se acuerdan del que estaba botado ahí en Lhasa, en Tobalaba, aquí hay un envuelo, hay mil envuelos, se va un Texan también, ahí va un Seminol, Seminol, Piper, me le pierdes que estoy viendo con el otro ojo, perdónenme, que extraño ese avión, si no se que es lo que será, eh, si, porque aquí nos roban, somos los únicos, somos los únicos perseguidos, las suyas están de ayer ahí, nadie las pesca, no se le han robado nada, aquí en Chile ya estarían, en el Persa, bonanzas, everywhere, un Archer, miren que lindo ese bonanza que va ahí, ah, el Jack, un Jack 52, motor radial, acrobático, de la cortina de hierro, de la cortina de hierro, ahí va el otro, son amigos parece, más bonanza, luego viene, vamos, batería, tú puedes, tres, mira la gente, deja la silla, para mañana, si, hay Barcelona 340, que le da, un Navion, un Navion, que también tuvo la fuerza aérea, ahora no queda un rastro de nada, un rbetito, un rbetito, un rbetito, un rbetito, así, ahí va el Maule, y el Navion, suena bonito, suena como un bonanza, la fila ahí, sigue, se ve, el B25, ¿no? un 82, y un bonanza, se cruzó por la cámara, otro 82, un Sundowner, o un Musketeer, no sé que lo que es, te descachan más en las casas, nuestros amigos chilenos, spotters especialistas, un Cirrus, Muni, una moto, ya se acabaron, ya no salen más, seguro quedan como 3.000 aviones más, que tienen que salir, ahí hay otro más, viste, está esperando, está esperando, por ahí son el B25, parece, mañana ojalá llegue, dijeron que iba a volar, estaba en el programa, y no, qué... no, a dónde, a ver, ha pedido del, para nuestro amigo de Santiago, Ahí viene, ahí viene Ahí viene el B25 Ahí ya viene Vamos, batería, tú puedes aguantar Eso Miren cómo suena, qué lindo B25, mi chavo Enfidada de 2018 ¿Hoy día? No No sé, vamos a tener que preguntar Ya Bueno, vimos hartos aviones Quedan muchos por salir todavía Quieren seguir viendo, miren un Decathlon Un super Decathlon Club Aeropuerto Mont Presente en San Anfan Bonanza Bonanza es el avión que más se vende Hay un Piper Arrow Cerna 1.72 Ahí va el Fabián Hacer una línea de inspecciones 1.82 De lo antiguo Sin parabrisa atrás Sin luneta, perdón Cirrus Cirrus Es que ya mañana es el último día 1.82 ¿A dónde? Ah, un Pochoco Ese sí que es Pochoco Pues mira Ese es un avión versión a cuenta Económico Para economizar plata En la construcción Ya va pegando un Learjet No lo vieron 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 Mejor